Estamos para jugar un truco acá. ¿Cómo le va Sebastián Santacruz? ¿Todo bien? Un gustazo. Igualmente. Gracias por estar. Gracias a vos por la invitación. Un placer. Vamos a compartir unos mates y lectura de tarot. Así que vaya mezclando las cartas. Porque usted... Vamos a decirle a la gente, en esta obra Presagio de Carnaval, el señor hace también de un chamán ahí, que anda con sus yuyos, y bueno, todos los chamanes tienen ahí también en el bolsillo alguna carta para que saque la gente. Claro. Si no, alguna estampa. Corte en tres partes. Elija uno de los bloques. Bien. ¿De abajo o de arriba? De abajo. De abajo. Bien. Vamos entonces a tirar para que la gente vea. Aries. Cáncer. Libra y Capricornio. Aries es el presente. Toda la energía del presente. Mire lo que ha salido. Lo que se llama la muerte. Epa. Un... Un... De cambios profundos y de transformación. Tiene que ver con una transformación. Y tiene que ver con lo que nos está pasando como sociedad, lo que pasó con el Virri. Tiene que ver con esta fortaleza que usted que anda en la calle y es un trotamundo y el teatro tiene que ver con eso, con la transformación. Y repentina, fuerte. Es un proceso que tiene que ver con eso. Sí, sí, sí. Se lo está viviendo con intensidad. Aries sale en el presente, en pasión. Y bueno, y presagio de carnaval, que es la obra que están haciendo. Contanos algo. ¿Cómo fue ese proceso de integrarse con Valeria Folini en la dramaturgia? Vos estás en todas, en todos los rubros. Sí, sí. Director, codirección. Pateando y atajando al penal. Una cosa así. Sí, nosotros nos conocemos con Valeria hace muchos años. Cuando yo empecé, digamos, a involucrarme un poco más con el teatro de sala, que yo vengo más del teatro popular, el teatro callejero. Nos conocemos con ellos cuando recién estaban, pocos años, de teatro del Bardo y que trabajaban en el Centro Cultural de la Endija, en Paraná. En ese momento ellos se hacían cargo de la programación y yo me interesé en poder empezar a traer sus obras acá y empezamos, ahí hubo un contacto, empezó a construirse una amistad. Y después como que nos perdimos en nuestra historia teatral, digamos, y nos cruzábamos por ahí, pero como que se dio el año pasado de reencontrarnos casualmente también con los de los ciclos de teatro en el Centro Cultural y Social El Birri, con la posibilidad de que Teatro del Bardo empiece a venir a hacer sus obras. Y yo hacía mucho que tenía ganas de trabajar con Valeria. Nunca se había dado esto de trabajar sobre una obra. Sí, habíamos trabajado en producción, en poder traer sus espectáculos y demás, pero no el trabajo puntual de una obra. Y yo la respeto mucho como directora, me parece una directora extraordinaria con sus trabajos. Y bueno, otra vez nos reencontramos y yo me encontré con este texto que ya venía trabajándolo, reescribiéndolo. Y se lo propuse y me dijo que sí inmediatamente. Igual que pasó algo así, como algo muy mágico con todo el elenco, ¿no? Que en general cuando suele ser tanta gente es dificultoso por ahí juntarla, ¿no? A la gente. Y en este caso se dio como así, como que todos en la primera invitación dijeron que sí. Bueno, eso de lo mágico es un poco la temática de Liliana Bodoc, ¿no? Está nacida en Santa Fe, pero bueno, se formó en Mendoza. Pero venía muy seguido a las ferias del libro acá y tiene la saga de los confines, esos textos tan maravillosos de esa magia y de los duendes del sur, ¿no? Era una persona que vivía soñando y que generó personajes y duendes que están siempre ahí en todas sus obras. Sí, en este caso es como que eso aparece por un costado más realista, si se quiere. Sí, por eso digo. Porque es una... Por ahí se la conoce más por la trilogía de la saga de los confines o los cuentos fantásticos o por ahí. Pero esto es un... Es una novela de tinte realista, digamos. Sí, dura. Dura. Una tragedia. Sí, exacto. Entonces, este... Y que cuenta una realidad social. Que cuenta una realidad social y condensa todas las problemáticas, digo yo, de Latinoamérica, de la conquista a esta parte, por resumirlo de una manera. Porque es tan rica en temáticas, en situaciones, en la mezcla de los contextos, de lo racial, la problemática de género, el conflicto de clase. Bueno, tiene una riqueza impresionante, sintetizada en una novela corta, porque es una novela corta. Y nosotros, bueno, intentamos respetar, porque ya el texto es muy bello, respetar mucho de... a rajatabla casi, la manera de la narración de Lidiana cambiando solamente algunas palabras. Y eso haciéndolo jugar teatralmente. Fue un trabajo complejo, digamos. Y esto de que... Lo mágico por ahí está puesto en esto que vos comentabas, del personaje quizás, es una magia perdida, de alguna manera, ¿no? Porque... Esto del chamán. Esto del chamán, que hereda una... que hereda... la sabiduría, digamos, de sus ancestros, de sus tíos, él habla de los tíos, los tíos Colque, para explicarle a la gente también. Él es un exiliado boliviano, un yullero, y que de alguna manera hereda a la que te criaste, digamos, ese conocimiento, porque... Esa sabiduría, ¿no? Porque hay una pérdida, ¿no? Ahí se... Está bien reflejado como esto de la pérdida de la cultura, ¿no? Por el avance de... de la cultura blanca, digamos, para resumirlo de alguna manera. Sí, te comienza la civilización. La civilización, sí. Y se pierde toda esa cultura. Sí. Por eso en esta obra un poco cuentan todo eso, porque hay una historia de amor, una historia de lo que pasa en cualquier plaza de cualquier ciudad. Esto de la cultura, que hoy lo vemos en nuestra ciudad, con los originarios, con los tobas, que están con los cestos, haciendo las mujeres, la mimbrería, ¿no? Y la gente que la ha visto dice que siempre le resulta muy cercana. Es una historia muy cercana. Es muy... Muy nuestra. Muy nuestra, muy argentina, si se quiere. No se sabe bien dónde está situada, ¿no? Porque está situada en un lugar que se llama... que se llama San Pedro, que podría ser un San Pedro en Santa Fe, en Jujuy, en Mendoza, creo que también hay uno. quizás se infirió en un San Pedro cercano a donde ella vivía, en Mendoza. Podría ser cualquiera y hay personajes que inmediatamente uno identifica del barrio o, sí, o de la plaza, de artesanos, de cualquier lado, ¿no? Sí, de la plaza acá por redondo, en la esquina que tenemos. Sí, tiene eso, ¿no? De la profundidad del texto, que es un texto muy bello, a la vez es como muy coloquial y muy... Y muy poético, Sebastián. Y muy poético, sí. Mucha poesía, bueno, el personaje que hace... Hace jugar eso, esa cuestión coloquial y lo poético, lo maneja de una manera y uno lo recibe tan naturalmente que es extraordinario. Nosotros intentamos hacer eso, es respetar ese texto que es tan bello y ponerlo en escena con los recursos del teatro y... Y bueno. Mucha teatralidad, hay música, la iluminación, los vestuarios, hay un trabajo de detalles, me parece. Sí, tuvimos nueve meses hasta el estreno de trabajo, de ensayos y el proceso de... Yo invité, por suerte, mucha gente que... Amiga y grandes artistas que nos acompañaron. Decías, la música la... Hicieron unas reversiones de algunas músicas ya conocidas y también algunas composiciones entre Matías Marzipal y Mauricio Bernal que hicieron la música, bellísimo. Bellísimo. Tocaron un montón de instrumentos, grabaron, grabamos. Nosotros cantábamos también a algunos actores y actrices. Muy linda, muy linda tu voz, tu registro, muy amoroso todo, realmente... Es que fue así también el proceso, ¿no? ¿No se acuerdan de esa guitarriada de Fogón, viste que... Nosotros grabamos en lo de Mauricio Bernal, un excelente músico, tremendo, profesional, también de eso, de estudio también, ¿no? Para nosotros era rarísimo, para mí, los actores, viste que no tenemos... Es una cuestión de oficio también el estudio, lo hablábamos con Matías y fue todo muy ameno, muy amistoso, muy cálido esos momentos ahí de grabar la música porque le contaban a la gente también esto, ahí las voces están grabadas, la música está grabada pero también se hace música en vivo. Mucho, mucho, mucho. Tocamos la guitarra, cantamos en vivo y bueno... Hay zancos, hay bien trabajo. Sí, hemos incorporado por ahí... Recursos. Los recursos y las herramientas que nosotros como actores y actrices hemos sabido incorporar durante el recorrido de la experiencia de cada uno, ¿no? Que es muy variado que también está bueno contar eso que nosotros tenemos, qué sé yo, actores y actrices con mucha experiencia como el caso de Moni Álvarez que es una... Mónica Álvarez, vamos a ir nombrándolas. Mónica Álvarez que tiene muchos años de teatro y tremenda actriz. Actúa, bueno, nos ha visitado acá, hace títeres. compañera titiritera también. Del Birria, siempre ahí acompañando. Seguro. Nos ha visitado, bueno, la niña jovencita. María Solciani, que es la primera obra en la que actúa y bueno, y deslumbra. Un rellazgo realmente. Sí, eso también fue muy mágico porque yo la conocía a ella, yo no la conocía como actriz, nunca la había visto actuar y nos conocimos en un carnaval justamente, en el Birria, en un carnaval real. Yo sabía que ella actuaba y ella, bueno, toca candombe también y baila también en agrupaciones de candombe y nos cruzamos ahí bailando, digamos, cruzamos algunas palabras y después, leyendo la novela y como que uno empieza a visualizar la obra y empieza a visualizar quiénes pueden hacer los personajes y como que se me vino a ella a la mente y apareció. Luego tenemos a Murphy. Brian Murphy, que también viene de mi taller de teatro y es la primera obra que hace, para mí un orgullo también. Están estupendos todos, el elenco, porque desde los que más experiencia tienen se conforma un elenco sólido, digamos. Sí, sí, el trabajo de Valeria con la mirada general la ha sabido ahí acomodar las piezas de la mejor manera. ¿Quién nos estamos olvidando de nombrar? El chico de los zancos. Ignacio Bellini. Ignacio Bellini, que también un actor con joven, pero con mucha experiencia, mucho trabajo, con la tramoya, con el grupo, su grupo también estuvo participando del Máscara Demonio, y así, con muchos recursos, el musical, el circense, y bueno, ahí hay de todo un poco, danza, baile, habla de carnaval. Ahí hay algunas fotos, mira, ahí se los ve, y la asistencia de Amiel Rodríguez. Amiel Rodríguez, una hermana de la vida, una hermana de la vida, una integrante del Virri, la querida hija del Terno Rodríguez, otro querido amigo, realmente familia toda, y bueno, todo eso se ve, que es la amorosidad, mire que vemos acá, en la parte de Libra, que son las asociaciones, los grupos, las parejas y demás, es el carro, es el originario que con amorosidad va llevando su tropilla adelante, tiene que ver con eso, que es la persona que sabe dónde está la carrera, dónde está el camino, por dónde hay que transitar, por eso decimos de este área, de esta transformación, que la necesitamos y que tiene que ser rápida, transformar todo esto que está pasando, que tenemos una realidad tanto en la ciudad, con esto que ha pasado en el Birri, con lo que está pasando a nivel nacional y lo que está pasando a nivel latinoamericano, tiene que ser un cambio profundo y la amorosidad de esto, de los grupos, del arte, decimos que el teatro es sanador, nos entretiene, nos hace ser mejor persona, pero tenemos que encontrar ese camino e ir por ahí, y desde Cáncer, desde la familia le sale el aventurero, le sale como el grupo anterior y el colgado, en Capricornio y en la carrera, que es ver las cosas de otro lugar y venimos de una identidad donde es el loco, es el aventurero, es la primera carta del tarot, es el primer inicio, es el que necesita salir a la aventura, ¿no? necesitamos salir a conquistar un mundo nuevo con mucha locura sana, con eso del aventurero del loco, y que de alguna manera en la carrera, en el oficio, en esto que hacemos, tenemos que indudablemente ver las cosas desde otro lugar que es el lugar que ustedes están proponiendo, ¿no? Este lugar de compromiso, no solo con lo artístico, sino con lo social. Sí, una tarea ardua, pero es que, bueno, ahí estamos y no escapamos a todo lo que nos atraviesa y con lo difícil que es con la situación que estamos viviendo con el Centro Cultural, pero que estamos, por suerte, abrazándonos, la gente abraza ese espacio como su casa, como lo que es en realidad, y la gente que participa orgánicamente, digamos, que participa de los talleres y demás, pero toda la gente, amigues que son de otras provincias, de otros países también, que hacen llegar sus afectos. Ahí estamos y se viene, se viene dentro de poco, el mes que viene, estaríamos en condiciones de ir contando que está casi seguro y firme la idea de volver a entrar a la sala de teatro. Esto es una primicia que tengo para el programa. Así que estamos ahí, aprovecho para comentar que se viene el Titereré también, del 3 al 6 de octubre vamos a venir a molestarte de nuevo. No, seguro, esto es la casa de ustedes, así que la primera vez que nos visitás y que esté abierta y que hagamos un ciclo con el Birri que realmente hacen tantas cosas y los grupos, más de 200 chicos trabajando en el barrio, es una necesidad, por eso, qué linda noticia eso, que estemos cerca ya de empezar a ocuparlo y sobre todo la nueva gestión pedir que se hagan cargo de cuidar a todo ese recurso humano, a toda esa gente, es muy grande ese edificio, hay que proveerlo de un montón de cosas y indudablemente que la gestión, esto se hace con lo público también, que se pongan a trabajar en eso, a acompañar este proceso que es necesario, como se arregló la Belgrano, ahora hay que arreglar ese centro cultural, digamos, que esté en los andenes limpios, que esté iluminado, que haya seguridad y cuidar, cuidar a la gente. Todo lo que necesita la gente del barrio para tener un espacio de encuentro, de afecto, de amorosidad, como vos decías recién, tremendamente necesario en este momento que estamos atravesando a nivel social, tan difícil, tan duro a nivel económico, la gente la está pasando mal en los barrios, en todos lados, en realidad, en todos lados, en los barrios, entonces, bueno, estos espacios son fundamentales, me parece, para mantener fortalecida la comunidad y sana, digamos. Seba, querido, para la próxima lo esperamos, no dejen de ver en LOA, la gremial de los médicos, este sábado y el sábado que viene. Este sábado 21, el sábado 28 en LOA y el 29 volvemos a la Sala Marechal, el domingo 29. Lo esperamos para el 29, gracias, Eba. Gracias a vos. Un gustazo. Un gustazo. Nos vemos el viernes que viene y bueno, gracias por todo. Gracias.